tenemos una descripción de lo que hace un cuerpo resucitado. ¿Qué nos dice el Evangelio? Primeramente, entra en el cenáculo donde están los apóstoles, sin abrir la puerta, aparece en medio de ellos. ¿Por dónde ha entrado? Y la respuesta, naturalmente, es no ha entrado por ningún sitio. ¿Cómo puede hacerse presente dentro, si antes no estaba dentro y no ha entrado? La respuesta, se puede decir, viene por comparación con la física. Se puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio. ¿Y dónde estaba antes? La respuesta puede venir también de la física. No tenía que estar en ningún sitio, porque la materia puede existir sin estar en un sitio. Así es, como en el caso del agujero negro. Precisamente, es esto uno de los modos de hablar de la resurrección. El cuerpo deja de estar sujeto a los límites de espacio. Y porque deja de estar sujeto a los límites de espacio, no hay que buscarle con ningún tipo de mapa para ver dónde está cuando no quiere hacerse presente. No tiene que estar en ningún sitio. Y se hace presente directamente donde quiere hacerse presente, sin pasar por ningún medio, por ningún camino intermedio. Y cuando Cristo desaparece de nuevo del cenáculo, tampoco pide que le abran la puerta. Desaparece sin más, para estar fuera del espacio. No sabemos explicarnos ni imaginar qué es existir fuera del espacio. Pero la física me da pie para pensar que esto es una realidad que se da también en el mundo de las partículas. Pero cuando Cristo se hace presente, tiene su cuerpo, ya lo creo que sí. Y se le toca, ya lo creo que sí. Y puede comer, sí, y come. Porque es un cuerpo real. Y tiene la capacidad, por lo tanto, de hacer lo que se hace por medio de esas cuatro fuerzas que definen a la materia. Y lo que nos dice el Evangelio es que Cristo mismo, dirigiéndose a los apóstoles que están pensando en un fantasma, les dice, vean ustedes que yo tengo carne y huesos, que no soy ningún fantasma. Y dice que le toquen. Y cuando todavía no se atreven a creerlo del todo, es cuando les dice que le den de comer. Y con ellos se come un trozo de pescado. De modo que es un cuerpo verdadero, sí. Y tiene todas las posibilidades de actuar propias de un cuerpo humano, sí. Luego desaparece. Y aparece, por ejemplo, a los discípulos de Maús y no le reconocen. ¿Por qué? Pues porque, una vez más, no está sujeto a ninguna ley física que obliga a que sus átomos estén en una distribución determinada. Por lo tanto, puede tener el aspecto que quiera. No es necesariamente el cuerpo de Cristo el que tiene que tener tales dimensiones en cada uno de sus rasgos. Puede él tener su propio cuerpo, pero puede controlar completamente cómo se muestra y a quién se muestra y en qué forma se muestra. Si quieren que se lo diga de una manera analógica y breve. Cuando nosotros vivimos en nuestra vida mortal y normal, ¿cómo actúa el espíritu nuestro? Pues no actúa con la libertad propia de un espíritu. Porque un espíritu no está sujeto a leyes físicas, ni está sujeto a espacio, ni está sujeto a límites de movimiento ni de tiempo. Un ángel, Dios, como espíritus puros, no están sujetos a este cambio espacio-temporal que es propio de la materia. Sin embargo, nuestro espíritu se ve obligado a actuar casi como materia en el sentido de que yo estoy aquí y por mucho que lo piense, mi espíritu no va a estar en Miami. Está aquí. Y por mucho que me esfuerce, no puedo actuar sino en un tiempo en el que me cuesta trabajo y esfuerzo y tiempo el aprender algo o el hacer un raciocinio filosófico o el utilizar simplemente la capacidad de razonar en la vida diaria, de absorber la belleza de una poesía, de aprender una ley física. Todo esto me lleva tiempo. Por lo tanto, mi espíritu está limitado por su unión a la materia y el espíritu actúa casi a modo de materia constreñido por los límites de espacio y tiempo. Pues bien, esto, que es la realidad de nuestra vida, se cambia del revés después de la resurrección. Entonces, es el espíritu el que manda y hace que la materia exista a modo de espíritu, libre de esas ataduras de esos límites de espacio y tiempo. Y esto es el único significado lógico que tiene la frase de San Pablo. Se siembra un cuerpo material, resucita un cuerpo espiritual. Cuerpo es el sustantivo, es el nombre, por lo tanto, es estructura material, pero actúa ya a modo de espíritu. Y porque actúa a modo de espíritu, el espíritu puede determinar que se haga o no visible en una forma o en otra, en un sitio o en otro, en un momento o en otro. El cuerpo está totalmente subordinado al espíritu. Y como estará fuera del tiempo, eso quiere decir que no hay desgaste, no hay metabolismo, no hay ningún tipo de necesidad de renovar estructuras ni de conseguir energía con alimentos. Y Cristo lo dijo también a los saduceos, hablando del matrimonio. En este mundo es necesario el matrimonio para perpetuar la raza humana, pero después de la resurrección no, porque no hay desgaste ni hay muerte. Tenemos así un modo de existir que no podemos imaginar, porque toda nuestra imaginación se basa en los datos de los sentidos, y los datos de los sentidos son datos de espacio y tiempo. Y hablamos ahora de una existencia fuera del espacio, fuera del tiempo. Porque el existir en la eternidad no es existir en un tiempo muy largo. Dios no existe en un tiempo largo ni corto. no existe en el tiempo, existe de otra manera. Y esa es la existencia que se nos promete en la resurrección, a toda la realidad humana, no sólo al espíritu, sino también al cuerpo. De esta manera se puede entender un poco lo que significa la resurrección. no es un volver a la vida con las limitaciones y las propiedades de la materia sujeta a espacio y tiempo, sino que es comenzar a vivir con el modo de vida propio del espíritu, con una libertad total de toda ley física, de todo desgaste, de todo cambio. y así cuando hablamos de que estamos llamados a una resurrección con el mismo cuerpo que tenemos, eso no depende de que se guarden uno a uno todos los átomos en una tumba. Y da lo mismo que el cuerpo se haya destruido porque se pudre en una tumba o que se destruye porque hay un incendio porque lo hicinera, da igual, todo eso no tiene importancia porque lo que resucita es una estructura hecha, digamos, a medida de mi espíritu, a partir de ese sustrato imposible de imaginar que hemos llamado el vacío físico cuyas deformaciones llamamos partículas que no se puede distinguir una de otra últimamente y que no se pueden distinguir de esas otras que llamamos energía. Todo eso permite a la omnipotencia de Dios que naturalmente creó todo de la nada que pueda hacer sin dificultad alguna que lo que ya ha creado y se modifica de una manera o de otra vuelva a ser mi cuerpo. Todo esto también lo debemos tener en cuenta cuando hablamos de otra verdad de la fe que es la Eucaristía. Cristo preparó para el anuncio de la Eucaristía con una serie de milagros que demostraban su control completo sobre la realidad física. El primer milagro que hizo fue convertir agua en vino. El milagro de la multiplicación de los panes hizo que cinco panes se hiciesen presentes en miles de panes para miles de personas. Él puede hacer todo eso y prometió hacerlo con su propio cuerpo. Y por eso podemos decir que todo el cuerpo de Cristo está en cada partícula de la sagrada forma. Así es. Y no hay ningún absurdo físico en decir que una realidad está en muchos sitios. Y ese cuerpo de Cristo se hace presente en miles de lugares simultáneamente y no hay una contradicción con la física en eso tampoco. Y está fuera del espacio y del tiempo en el sentido de que no le afecta lo que ocurre a su alrededor ni lo que se le hace a él. De modo que al recibirlo en la comunión no se rompe ni se deshace el cuerpo de él sino que de alguna manera sigue estando presente a pesar de que se fraccione la sagrada hostia. Todo esto es una manera que no podemos concebir imaginar de utilizar las propiedades de la materia pero no se puede decir que es algo incompatible con la idea de materia y esto es lo que yo quiero que les quede básicamente claro. Yo no les explico cómo es la resurrección porque yo no lo sé ni lo sabe nadie. Yo no les explico cómo es la Eucaristía porque no lo puedo entender yo tampoco pero lo que quiero afirmar y subrayar es que lo que nos dice la fe en esos casos no es incompatible con las propiedades de la materia que me da la física sino que Dios utiliza las propiedades de la materia de una manera maravillosa para conseguir algo que no podríamos jamás soñar para conseguir una vida eterna sin desgaste una vida a modo de espíritu aún para la materia el cuerpo de Cristo glorificado resucitado está en el mismo trono de Dios adorado por ángeles como decía de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias.